Para él no es suficiente, él siempre quiere más y más. Él siempre quiere más y esta vez son 40 las chicas que lo acompañan en este nuevo cabaret gringa. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una fiesta con todas estas chicas que están promocionadas, las bellezas que nos representan, de hecho, las mejores colitas, para qué dar los nombres. Las mejores colitas, las mejores modelos, junto al lado de Brad Pitt. Adelante con la nota, señor director. Mauricio Díaz Canseco encuentra motivos de sobra para poder juntarse con las mujeres más bellas de nuestro país. Esta vez, las curvas más encendidas, las musas más deseadas de nuestro Perú, se juntan para una reunión de aquellas que solo se vive en la casa Playboy. Mauricio, ¿estás proclamando el nebo Hugh Hefner acá de Perú? Hermano, vamos a superarnos. Nosotros somos acá peruanos, ellos son americanos, hermano, ellos han hecho una fiesta en Asia. Así que nosotros vamos a hacer este jueves, de las 10 de la noche, una fiesta acá en Rústica, Costa Verde. En donde vamos pues a superar las expectativas. Son 40 modelos top de este país. Claudia Abusada es la mujer, la cual todos quisiéramos tener. Este... te digo el día. Depende, depende, vamos a ver. Yo creo que tenga este jongala. Ay, tú sabes que sí, hace ocho años. Ay, por favor. Justo tengo un amigo que vino con la intención de proponer de matrimonio que me camaron. A ver, ¿no? Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien. No nos conocíamos. Pero nos podemos conocer. Sus ojos rasgados y una sonrisa prodigiosa nos dicen que Yasmín Pinedo resplandece en la pasarela. La chica que gusta de la buena retaguardia masculina. He escuchado que te gustan los muchachos con buen pompi. Oye, dicen tonterías. ¿Tú lo has dicho? O sea, comenté que me parece interesante que un hombre tenga buen cuerpo, pero no dije que me encantaban las pompis. Mira, imagínate. ¿No te ponen celosos los coqueteos de Gisela con Jesús? No. No, yo recto su trabajo y él mismo somos celosos. Son cosas diferentes. Nuestra relación está a un lado y nuestro trabajo al otro lado tiene que ver. ¿Es bueno respetarlo? Sí, gracias a Dios. ¿Entendido? Sí, en ese tema sí, muy bien. ¿Una persona idea se ha encontrado? ¿Qué pregunta tan fuerte me haces? No, estamos bien. Su colita es deseada a todos los que son uno. La tiene un podio. Yanina Luján es nuestra representante de aquellos que todos los hombres nos jala la mirada. Estoy tratando de buscar, no sé, se llama un juego tarrocal. Quiero pegarme a esta señorita, hermano. Coser, porque realmente está... Sí, ¿dónde hubo cenizas, sí o no? No, hermano, yo realmente creo... No, somos amigos. El hombre es un señor sanó. Pero yo soy testigo del trabajo de... Es un caballero, así que todo tranquilo. Es mi amigo, así que tengo el mejor concepto de él. Siempre, siempre el respeto, como digo, de promesa. ¿Cuál es la perfecta forma que un hombre conquista a Yanina? No, bueno, creo que a toda mujer le gusta que sean caballeros, que sean elegantes, que sean galantes. Ah, elegantes. Corbata roja. No, es muy linda persona. Hay que pasearla por el mundo, hermano. En la vuelta al mundo en 90 días. 90. ¿Por qué 10 días más? Después tengo. Motivos para reunir a nuestra belleza femenina, solo se viven una vez. Los invitamos al 29. En la Costa Verde, los chicos 35 soles y las chicas se vienen disfrazadas, así como nosotras, gratis. Aquí en Rústica, de la playa, la mejor fiesta cabaret. Noche de cabaret. Los esperamos. Nos apuntamos, Mauricio, para nuestro botón. Ricardo Zúñiga nos va a dar más detalles, Rodri, de esa fiesta. Bienvenido, Ricardo, y bienvenida a todas las chicas que integrarán, o que ya integran, mejor dicho, el elenco de cabaret. Pero las 40 no, ¿no? Un grupo nada más. Las 40 chicas no pueden llegar. Así es, Lucía, el día fue el 29. La más representativa. Estamos organizando la fiesta de Noche de Cabaret en Rústica, de Costa Verde. Bienvenidas, chicas. Ahí estamos con Yasmín Pinedo. Ahí está. Las chicas que quieran ir a la fiesta, ¿pueden ir así con su... Las chicas que vayan con el atuendo, con el atuendo, van a poder ingresar gratis. Los chicos, el ingreso es de 35 soles. Y el día de hoy vamos a regalar entradas. Cada chica va a ser entregada. Al público televidente. Así es. A la gente que marque. Entonces, vayan llamando. 2, 6, 5, 4, 4, 7, 7, 2, 6, 5, 4, 4, 8, 8. Si quieres ir a ver cabaret, aquí te regalamos entradas para que vayas con quien quieras. A ver, Ricardo, ¿y cómo así nace la idea? Porque Mauricio es un loco. Imagino que te haber comentado cómo así se le ocurrió hacer esta noche. Fue una idea que salió así de la nada, que habíamos visto videos, fiestas en otros países. Ajá. Y decidimos hacer una fiesta con esa temática. Son 40 modelos que van a estar ese día. Vamos a tener chicas bailando, un show de pole dance. Van a estar las modelos más remediadas para el país como Maricel Rubio. Ahora está Grecia Solano en pantalla. Tantas bellezas. De hecho, como dice acá el flyer, una noche en la que sensualidad y la belleza de la mujer serán los protagonistas. Las 40 mejores modelos del medio se encargan de ser las anfitrionas de la noche y hacer una fantasía peluchín. Ahora, ¿la gente que va puede interactuar con ellas o cómo es? Claro, las chicas van a estar dando vueltas. ¿Van a estar dando vueltas? ¿Qué quiero decir? Lo que he dicho. Ya, ok. ¿Se puede o no? Las chicas van a estar dando vueltas de la fiesta y van a estar haciendo las anfitrionas y los irritados. Con un desfile de lencería, ¿no? Con un desfile de lencería. Bueno, chicas, se les ven muy bien las chicas rús. Chicanoche de cada año. Quiero agradecer a la marca de la ropa Sweet Rabbit que nos está oficiando en el evento. Claro, están recontra, de verdad, oficiados por Sweet Rabbit. Y estos corsets ahora un esmorado. La verdad que llaman mucho la atención estas mujeres. Bellas, bellas. Peluchín, ¿entonces te apuntas? Por supuesto, ahí estaremos, dice gringa, lo que ya dijiste una noche. Los previos a tu cumpleaños. En la que, ¿cómo es eso? No, este es el jueves. Ah, el jueves. Rústica de Costa Verde. Costa Verde. Ese sería el post. El post. No. Qué tarado. Ya. Bueno, ahora sí, entonces, ya sabes, jueves 29 de...